Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Ciclo Malamorado Me lo estuvieron pidiendo muchísimo, hace bastante y acá se los traigo, saben que me encanta Ciclo, así que comencemos con este video Con la melodía ya te das cuenta de cómo va a ser el tema Mis ojos ya lo ven muy claro, gracias a Dios dejé de estar tan ciego, como una moneda con sus dos lados, jugando a sus dados para ganar el juego Para ellas esto solo fue un juego, mi corazón le funcionó como tablero, se esfumó, después de fumarse mis tequieros y me consumió Hasta apagarme en el cenicero, ¿qué hago yo? Si esta vez no cometí ningún error, bueno sí, hererte, ese fue el error que cometí Me convertí en ceniza para arder en ti, pero ceniza fui, ceniza seré siempre para ti, para siempre te decía Y que ahora nunca quiera verte, qué ironía, será por mala arrepía, ya sabían que eras mala, me avisaron tía Pero me hacía sentir tan bien que ni me lo creía, para siempre me decías, pero se lo llevo el viento Tanta palabra para poco sentimiento, mucho decías y poco sentías dentro No quiero que vuelvas más, tu tiempo se fue, cuanto más bueno más mala mujer Tú bien sabes que te vas pensando en volver, pero esta vez no te saldrá bien Wow, stop, que tema más duro el chabón Todo lo que dijo pasa, lamentablemente es así, ¿no? Cuando alguien realmente te quiere por moda ¿Qué tema ciclo? ¿Quién te hizo daño? Envuelto en tus mentiras, en tu falso guión Cuánto abrazo, cuánto beso, cuánta ficción Qué diferente todo cuando lo compongo en canción Es como que no me duele tanto como me dolió No he pasado mal, es cierto, estuve triste Esperando el perdón que nunca dijiste Pero así es el amor, a veces se enviste Aunque no he perdido nada comparado con lo que perdiste Seamos buenos como dice el cristianismo Pero tú solo eres buena alimentando tu egoísmo A mí me duele más que a ti, son como cien puñales Atravesando el corazón pero sin que se pare Ve y no vuelvas, aunque por dentro sé que lo harás Tocarás a mi puerta esperando entrar Si esta vez no funcionó, otra vez será Aunque por ahora eres lo que más odio del lugar Para siempre me decías, pero se lo llevo el viento Tanta palabra para poco sentimiento Mucho decías y poco sentías dentro No quiero que vuelvas más, tu tiempo se fue Cuanto más bueno, más mala mujer Tú bien sabes que te vas pensando en volver Pero esta vez no te saldrá bien Durísimo tema, hay una de las partes que dijo No he perdido nada comparado con lo que perdiste tú Creo que eso fue mortal chabón Un tema súper pero súper de desamor Claramente, o sea, dijo tantas palabras Que se lo llevó a cantar alguien posta Y la destrozó por completo Con esas palabras tan duras que dijo Pero lamentablemente pasa eso Como dije anteriormente Por eso, como digo siempre Pedir perdón Desearle lo mejor a la otra persona Y seguir adelante Es pérdida de tiempo Desearle el mal Y demostrarle que uno está bien En resumen, no odiarse Me encantó el tema Me encantó No sé por qué lo habrá hecho con dibujos Pero estuvo increíble Eso, 10 puntos La música, la letra Ciclo Obviamente siempre Estupendo No tengo más nada que decir Realmente me sorprendió demasiado esta letra No me la esperaba tan así Es como que Las temas así muy No me salen las palabras chicos Los que vengo escuchando hasta ahora Son así como de odio Como de resentimiento Hacia la otra persona No sé Capaz que hay otro tema que no Ustedes son los que saben Así que déjenmelo en los comentarios No tengo más nada que decir Ahora sí Nos vemos en el próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau Chau